Hoy es día para encontrarse con Dios Usted vino acá para encontrarse con Dios Usted se conectó para encontrarse con Dios Y oro al cielo que usted y yo nos podamos conectar cada día con Dios Porque la vida abundante de Dios Solo funciona cuando estamos conectados Bien conectados con el cielo Jesús enseñó que Él vino a la tierra con el propósito de traernos vida eterna y vida abundante ¿Cuál de las dos quiere usted? Vida eterna y vida abundante ¿Sabe? La vida abundante es tenerlo a Él Cuando usted lo tiene va a tener la vida abundante y va a tener vida eterna La vida que viene de Dios es eterna Él nos va a entregar eso Y Él hace un contraste entre cómo viven aquellos que no tienen a Dios Que no han conocido a Dios Dice Cuando el ladrón se dedica a robar, matar y destruir Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente Vivir conectado a Dios significa que en nosotros va a fluir esa vida plena Si estamos desconectados de Él Vamos a ser como todo el resto del mundo Que la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno Por eso están bajo los efectos del que vino a matar, a robar y a destruir Pero el que está conectado con Dios Tiene vida abundante El que se desconecta de Dios Tiene muerte, tiene robo, tiene destrucción Ahora Lo que te conecta a Dios Es tu relación y tu comunión con el cielo Y no la religión Conectados con Dios Estar conectado, encontrar a Dios y estar conectado con Dios Es una decisión personal Usted elige si lo va a hacer o no Yo quiero tener la vida abundante Usted la quiere o no Pero pastor que es la vida abundante Muy bien Tener la vida abundante por ejemplo es tener el favor de Dios Es vivir bajo el favor de Dios Los inconversos lo miran a usted y dice Che que suerte que tienen ustedes los cristianos, los evangélicos No es suerte Es favor de Dios Ah a mi nunca me sale, a vos si te salió Es favor de Dios Mirá, dice que vino un ladrón y le robó al que estaba allá Y le robó al que estaba acá y a mi no me tocó Favor de Dios Es favor de Dios Eso es vida abundante Vida abundante también es disfrutar el vivir en obediencia a Dios Ah si, si porque ahí estás disfrutando el vivir en el centro de la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Cuando yo vivo en obediencia Cuando yo vivo en obediencia, vivo en la voluntad de Dios Entonces vivo una vida buena, agradable y perfecta Porque mi obediencia me pone en ese lugar Y vivo la vida abundante ¿Qué más es vida abundante? Vida abundante es poder ver con tus ojos el cumplimiento de todas las promesas de Dios Tu realidad de todos los días Decir, wow Dios fue fiel otra vez y me mostró Que se cumplen sus promesas Que lo que está escrito en la Biblia es real Para algunos no les sirve Pero para los que estamos viviendo conectados con Dios Si funciona La Biblia dice que para algunos se hace vana la cruz de Cristo Como si no estuviera la cruz de Cristo Pero para los que vivimos en la vida abundante de Dios Conectados a Dios Si tenemos esa vida abundante Que se yo, provisión, salud Que se salve toda tu familia Estar conectados a Dios te da la vida abundante Y conexión con lo sobrenatural La vida abundante de Dios no es solamente Tengo plata, tengo salud Y tengo una casa con una familia que me quiere La vida abundante tiene mucho elemento sobrenatural Porque la vida abundante vino de Dios Entonces una vida abundante de Dios Es una vida abundante para lo natural Y para mi espiritualidad eterna La llenura del Espíritu Santo es vida abundante No solo la plata o la salud O el sentirte contento El fuego, la pasión por Dios es vida abundante Pasión por vivir es vida abundante Un carácter lleno del Espíritu Santo Es vida abundante Un carácter lleno de fruto De fruto del Espíritu en nosotros Un carácter lleno de amor, gozo, paz, bondad, venenidad Fe, templanza, mansedumbre, paciencia Es un carácter lleno de Dios Tener dones espirituales Es parte de la vida abundante Es el lado eterno también de la vida abundante Qué lindo cuando alguien como cristiano Encuentra que se le enfermó alguien en la casa Y le agarra la manito al hijo Y le dice hijo Dios te sana Porque por la llaga de Cristo fuimos sanados Mamá se me pasó la fiebre Vaya a dormir yo también Vida abundante es tener conexión con lo sobrenatural Y ahí te viene la paz sobrenatural La alegría sobrenatural La revelación de conocerlo más a Él De forma sobrenatural Ahora toda esa vida abundante Natural y la eterna Que vienen juntas Solamente se puede vivir conectado con Dios Juan 15 dice en el versículo 5 El discípulo que se mantiene unido a mí Y con quien yo me mantengo unido Es como una rama que da mucho fruto Vida espiritual, vida abundante Carácter lleno de fruto El discípulo que se mantiene unido a mí Y con quien yo me mantengo unido Es como una rama que da mucho fruto Pero si uno de ustedes se separa de mí No podrá hacer nada Ah por eso venimos al culto Por eso cantamos coritos Por eso Sí pero no Porque no es la religión Lo que te conecta a Dios Es la decisión de tu corazón Lo que te conecta a Dios Tenemos que aprender a separar Hay demasiado miles de personas Y tal vez algunos que están conectados Que creen que están cerca de Dios Porque están cumpliendo prolijamente su religión Ah pero eso no es evangélico Cualquier religión cristiana Sirve para acercarte hasta la puerta Y encontrarte con Dios Pero la decisión de encontrarte con Dios Es tuya Ah pastor pero yo soy de la religión evangélica La religión evangélica tampoco te salva Te pone a la puerta Usted puede sentarse en esa silla Comprar una Biblia Cantar los coros Y no conectarse con Dios Tenemos que aprender a entender ¿Saben por qué? Primero Porque esa religiosidad Que nos hace creer Que esa religión es Dios Nos va Nos puede hacer No encontrar nunca a Dios Personas que han sido fieles Totalmente con su religión Católica evangélica Estoy hablando de religiones cristianas Las religiones que te llevan para otro lado son Pero las religiones que son cristianas Son como escaleras que te acercan a la puerta de Dios A la puerta del avión Pero mejor metete al avión si querés ir al cielo Pero por más que hayas subido en la mejor escalera Y te hayas parado delante No te soluciona la vida Si no tomaste la decisión del encuentro con Dios Y el no entender eso Puede producir dos cosas Que haya personas que suban a la escalera Y vayan cada peldaño hasta la última escalera arriba Y digan wow Ya estoy en el punto más alto de mi religión Y no entro Y no conoció al Señor Y se fue de esta vida Sin haber podido entrar al reino de Dios Aunque fue un perfecto cumplidor De las promesas De las pautas de la religión Un día se le apareció un religioso a Jesús Un líder religioso importante Que se llamaba Nicodemo Viene y se encuentra con Jesús Y le dice Rabí Lo reconoció como un Como un colega Rabí Sabemos que eres de Dios Porque nadie puede hacer esa clase de milagro Que estás haciendo Si Dios no lo mandó Y entonces Jesús le dijo Si no naces de nuevo No podes entrar Al reino de Dios Y Nicodemo le dice Como con este tamaño Y con esta edad Voy a volver a entrar en la panza De mi madre No sé que se habrá imaginado él Pero te imaginas la mamá de Nicodemo Con Nicodemo adentro Él dice Como puede ser esto Y Jesús le dice Tú eres un encumbrado Maestro religioso Y no sabes eso ¿Sabes por qué no lo sabía? Porque él subió al punto más alto De la escalera Pero no entró Por eso Jesús le dijo Yo soy la puerta El que En la versión NTV dice Yo soy la puerta del reino de Dios El que por mí entra Entrará Y saldrá Libremente Y hallará todo lo que necesita Entrará al reino Está en una jaula Saldrá de la jaula Está en prisión Saldrá de la prisión Porque se encontró con Dios Pero cuando nos enfocamos Pero cuando nos enfocamos en la religión La religión a veces Pretende convertirse en Dios Y la religión no es Dios Puede ser una hermosa escalera Muchas veces necesaria Para poder llegar A conocerlo a Él Por eso Jesús dice Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él se sentará A mi mesa Súper abundante Porque pasó la puerta Jesús le dijo Ese hombre Está perfecto Hay alguien que Le respondió preguntas A Jesús Y Jesús le dijo Eres un religioso Buen religioso Y estás respondiendo bien Todo lo que te pregunto No estás lejos Del reino de Dios No le dijo No entraste Le dijo No estás lejos No estás lejos Del reino de Dios ¿Saben? Cuando la gente No entienda esto Puede hundirse En la perdición Agarrado de su escalera Porque la religión No te ama Dios te ama La religión No tiene poder Dios tiene poder La religión No te promete Que te va a guardar Y te va a cuidar Y no te va a desamparar Dios dice No te dejaré Ni te desampararé La religión No dice Soy la puerta Para entrar al cielo Y si lo dice Está mintiendo Jesús dijo Yo soy la puerta Yo sé que muchos De lo que me están Escuchando hoy Son personas Son personas Fieles y leales Son religiosos Y aman a Dios Apoyados en su religión Y los felicito Por eso Pero no te quedes En la puerta No te hundas Ahí Sin entrar Al reino de Dios Podés ser Podés ser el mejor De los religiosos Pero no entrar Al reino de Dios Pablo era uno Saulo era uno De los religiosos Más reconocidos En su tiempo Y Dios lo tuvo Que voltear Del caballo Para decirle Ey papá No es todo eso Si no es Encontrarte conmigo Lo que te va a cambiar La vida ¿Sabe? No se quede En la puerta Entre Pídale perdón A Jesús Por sus pecados Y dígale claramente Quiero conocerte Quiero una experiencia Con vos Dios le dijo Al religioso Tenés que aprender A nacer de nuevo ¿Por qué es eso? Porque el que se encuentra Con Dios Vive una experiencia Tan profunda Y tan fuerte Que descubre Que Dios le está dando Una nueva oportunidad Para empezar a vivir En la plenitud de Dios Eso es nacer de nuevo No se quede Nazca de nuevo Pídale a Dios Un encuentro Es más Repita conmigo Una oración Si quiere hacerlo Usted puede hacerlo Aquí también Dígale Señor Jesús Perdón Hay personas Que no son religiosas Y que me están viendo Igual pueden encontrarse Con Dios Algunos Suben por la escalera De la religión Hasta la puerta Y se encuentran Con Dios Otros nunca hicieron Nada de religión Y pegan un salto Y se meten de cabeza En Cristo Pero lo importante No era la parte religiosa Era encontrarse con Dios Así que usted Ahí Sea quien fuere Si vivió Una vida religiosa Perfecta hasta hoy O si usted Nunca se metió En nada de Dios Pero quiere encontrarse Con Jesús Repita conmigo Y dígale Usted me ayuda acá Señor Jesús No quiero quedarme En la puerta No quiero vivir Parado frente a la puerta Quiero entrar A disfrutar De tu abundancia Por eso hoy Reconozco Que eres el Hijo De Dios Y que recibiste En la cruz El castigo Por mis errores Por mis pecados Y por mi maldad Ahora Señor Recibo tu perdón Y me conecto contigo Mi nombre está anotado En tu libro Pero desde hoy Quiero vivir conectado No me quiero desconectar En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén El segundo peligro De la De la De la Del apoyarse En la religión Es que Aun habiendo Conocido a Jesús Uno puede Desconectarse De Él Uno puede vivir Una vida Religiosa Aun habiendo Conocido a Jesús Cuando uno pierde El primer amor Lo que sucede Es exactamente Eso Uno empieza A perder Esa fuerza Y esa Relación Con Dios Personas Que se enamoraron De Dios Corrieron A este altar Aceptaron Al Señor Y empezaron A vivir Con Cristo Y su vida Comenzó a cambiar Y con el paso De los meses Y de los años Se apagó Esa Esa pasión De oración Por Dios Antes Ayunaba Ahora come Todo el día Antes Oraba Ahora Ora La comida Y ora Cuando se va A trabajar Señor Cubrime Y bendecime No te olvides La religión No fue a la cruz Por vos La religión No vino A buscarte Jesús dijo Vino a buscarlo A salvar Lo que se había perdido Jesús dijo No se desconecten Porque no van a poder Hacer nada Me dice Amén o no Saben Que significa Entrar En la religión Cuando estás En Cristo Si conociste A Jesús Todavía La religión Te puede engañar Ah pero yo voy Todos los días Los cultos Voy los domingos A las 8 Estoy en la iglesia La liturgia Es culto A las 8 De la mañana La verdad Interna Que te conecta Con Dios Es Voy a estar Con Cristo En la tierra Que es el cuerpo De Cristo No es que El Señor Atiende a partir De las 8 Y por eso abrimos Necesitamos Armar una estructura Religiosa Y ponemos horarios Para ordenar Las cosas Y entonces La liturgia Dice A la mañana A las 8 Va a empezar Un culto Y entonces Usted dice Yo cumplo Y todas las domingos Voy a las 8 Mira No sé si venís A las 8 O las 8 y cuarto Pero lo importante Es te conectaste O cumpliste La liturgia De entrar al culto Y volver a tu casa Como entraste Ah en los cultos Cuando entramos Vamos a cantar coros Cantar coros Es liturgia Cantar coros Los religiosos Que no tienen a Dios Cantan canciones Todo el tiempo La verdad Que está fuera De la liturgia Es adorarlo En espíritu Y en verdad Si viniste Y cantaste Pensando en cualquier cosa Te está atrapando La religión Si entendiste Que viniste A encontrarte Con él Y no vas a parar Hasta que no sientas Que algo se rompió Y te conectaste En adoración Entonces Estabas viviendo Lo religioso No te dejes Atrapar Por la liturgia No te dejes Atrapar Creyendo Que estás Cumpliendo Con Dios Cuando estás Desconectado De él Lo verdadero Del reino Y tu conexión Con Dios Es Me siento Y aquieto Mi cabeza Para que me hables Para recibir Algo fresco Enseñame Algo que tenga Que obedecer Algo que pueda Poner en práctica Liturgia Es Me senté A escuchar Su sermón Pastor Muy lindo Muchas gracias La verdad es Señor Me hablaste Con ese mensaje Y me di cuenta Que había cosas Que tenía que corregir Y decido Caminar En tu verdad Sabes Cuidado Porque así Como hay personas Que confiados En la religión Se quedan En la escalera Y nunca conocen A Dios Y se mueren Sin haber conocido A Dios He visto cristianos Que tuvieron El encuentro Con Dios Pero después Su carne Les palmeaba La espalda Diciéndole Vos tenés Biblia Vas al culto Vos días más Fielmente Está todo bien Y lo adormece Y no se da cuenta Que estaba envuelto En la liturgia Y no estaba Conectado De verdad Con el Señor No estaba viviendo La plenitud De tener La vida abundante Escuche Me encanta Que estés aquí Porque al Señor Le pone feliz Que estemos Todos juntos Pero la pregunta Es tu corazón Está aquí Está con Dios O bueno Si a que hora Me voy Si no te preocupes Yo termino el culto Cuando me liberan Me voy Liturgia Señor No quiero salir De tu presencia Señor Terminó el culto Pero quiero que Vengas conmigo Porque estoy conectado No te dejes Atrapar La religión Evangélica No te ama La religión Evangélica No murió por vos La religión Evangélica No tiene poder Dios te ama Dios te buscó Dios vino a buscarte Dios murió por ti Y Él es el que Te trae la vida Abundante Él es el que Te trae Todo lo que Dios quiere darte Señor Perdóname Si a veces Me dejo Enseguecer Y creer Que estoy bien Porque estoy Caminando En la escalera De la religión Señor Yo quiero estar Conectado Que mi oración Sea verdadera Que mi adoración Sea verdadera Que venir al culto Sea mi deseo De encontrarme Contigo Y no venir A cumplir Con un líder Que me mira A ver si estoy O no Señor Yo quiero Quiero tu vida Abundante Si vivís Una vida Litúrgica Posiblemente Sea salvo Igual Porque ya le entregaste Tu vida a Jesús Pero te vas a perder La abundancia De todas las cosas Que Dios preparó Para cada uno Aquellos que hoy Hicieron una oración Como la que hice recién Para encontrarse Con Dios Usted va a tener La experiencia Del nuevo nacimiento Y hoy los que Aceptaron al Señor En este servicio También van a tener La experiencia Del nuevo nacimiento Pero saben que Mantenga la llama Prendida El hambre Por buscarlo A Él Para que nunca Te atrapes Esa sensación De conformismo Que te hace creer Que estás bien Con Dios Cuando no estás Conectado Dígale por favor Cierre sus ojitos Para concentrarse En Él Para no distraerse Con los demás Dígale Señor Quiero la vida abundante Yo quiero ver Tus promesas Cumplidas Yo quiero sentir La paz El gozo La fuerza Dios Dios Yo quiero Saciarme De tu presencia Señor Yo quiero Vivir lo sobrenatural Yo quiero vivir En tu favor En todo lo que haga La gente dice Que es suerte No, no es suerte Es tu favor Señor Señor Yo quiero Conocerte más Y amarte más Es posible Vivir cuidadosamente Toda tu religión Sin amar a Dios Pero es imposible Estar conectado a Él Si no estás Enamorado de Él Es posible Obedecer Todas las reglas Religiosas Sin obedecer Plenamente a Dios Pero cuando Lo obedeces A Él Te paras En la voluntad Perfecta De Dios Dejate amar Por Dios Dios La religión A veces Te pone límites La religión A veces Hasta tiene Una actitud De rechazo Yo era evangélico Y me aparté Y cuando volvía Me miraban Cuando volví Me miraban Con cara fea Me sentaron En un rincón Es que la religiosidad Es fría Y no te ama Pero Él dice Al que en mí Vienes Yo no lo echo Fuera No importa Lo que te haya pasado Y aunque te cueste Y aunque te cueste Conectarte con La liturgia Solo Conéctate con Él Y vení a unirte Al cuerpo de Cristo Y si alguno Te abrazó Te abrazó De parte De Dios Y si alguien Te miró Con cara fea Fue la religiosidad Que no le importa Que no le importa tu corazón Te invito Ahí en tu casa Ahí en tu casa Que te dejes abrazar Por Dios Por el Dios real La religión Es imperfecta Las iglesias Tienen fallas Y errores Hasta la religión Más correcta Es imperfecta Pero Dios Es perfecto Y Él nunca Te va a fallar Cuando estás Conectado Con Él Necesitamos La estructura Para que nos ordene Y nos ayude A acercarnos Pero la estructura No nos salva Nos da la puerta Nos acerca A la puerta Y Dios Le está llamando A los cristianos También Que han conocido A Dios Y les dice Yo estoy a la puerta Y llamo Abrirías tu puerta Para volver A estar conmigo Amado A Dios le gusta Que vengas al culto Pero lo que Verdaderamente ama Es que estés Con Él Aquí Con el cuerpo De Cristo Y que estés Con Él Donde vayas Señor Quiero sentarme Como Juan Estaba tan cerca Que podía escuchar Los latidos De tu corazón Señor Yo me uno A aquellos Conectados Le hablo A las ovejas Que están acá Y a las ovejas Online Déjese amar Por Dios Ahora Y póngase A cuentas Con Él Por favor Pídale perdón Señor Perdóname Si estaba Medio conectado Perdóname Si mi conexión Hacía ruido Con vos Señor Perdóname Si estaba Cómodo En mi sillón En mi sillón Religioso Creyendo Que todo Seguía igual Sin darme cuenta Que no estaba Encendido En amor Como al principio Señor Ayudame a volver A la simpleza De amarte Abrazarte Y sentirme Amado Y aceptado Señor Llevame A la simpleza De hablarte Al oído Y contarte Mis sueños Mis deseos Entregarte Mis problemas Y mis cargas Tráeme Señor De vuelta A la simpleza De estar Lleno De Ti Y le digo A los conectados Si hasta ahora Fuiste una persona Religiosa Yo te felicito Por tu fidelidad Y tu actitud Es bueno Que hayas sido Fiel A tu forma De acercarte A Dios Pero no te quedes A la puerta Abrí la puerta Porque el Señor Está golpeando Y entra A ese lugar Ahora Recibí el abrazo Transformador De Dios Y deja que Dios Transforme Tu vida Para siempre Muchas personas Comenzaron A congregarse En distintas Iglesias Pero no sintieron Cambios En sus vidas Porque solo Entraron A formar Parte De la religión Dios dice Conectate Conmigo Conectate Conmigo Conectate Conmigo Ahora Comunión Separados De mi No pueden Hacer Nada 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 Puedo ver Al Señor En este momento Extendiendo Su mano Para generar Una conexión De nuevo Para volver A la comunión Otra vez Con Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Él lo hace Él lo hace El discípulo Que se mantiene Unido A mí Y con quien Yo me mantengo Unido Es como una rama Que da mucho fruto Pero si uno De ustedes Se separa De mí No podrá Hacer Nada Él empieza A poner Su mano Sobre ti Y Él dice El discípulo Que se mantiene Unido A mí Y con quien Yo me mantengo Unido A Él Es una decisión Doble 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 Usted tiene Que decidir Acercarte Acercarse A Él Y Él tiene Que decidir Aceptarlo A usted Menos mal Que Él dijo El que a mí Viene Yo no lo echo Fuera Todas las veces Que vuelvas A Él Tendrás que mirarlo A los ojos A ver si te acepta Pero quiero decirte Que todas las veces Te dirá Hijo Otra vez Te regalo Esta oportunidad De estar conmigo Algunos tomaban A Dios Como una cosa La agarro Como un amuleto Hoy no lo dejo Mañana lo agarro No, no, no Es una decisión En común Dios quiere Acercarse Te anhela Te ama Dios se está Renovando Comunión hoy Y te está diciendo Hija ¿Por qué no me adoras Como me adorabas antes? Hijo ¿Por qué no oras Si sos revestido De autoridad? Como lo eras En otro tiempo? Hija ¿Por qué dejaste Que te roben El gozo? Venías a la iglesia Pero el gozo No lo estabas Sosteniendo ¿Por qué te Desconectaste De mí? Creíste Que estaba Todo bien Pero no estaba Todo bien Alguien que está Conectado Dios le está hablando Y le dice Podías haber estado En el culto Pero no estás Y dije Está bueno A mí no me importa La liturgia Me importa La presencia De Dios Pero sabes Es como eso Que están de novio Y no quieren ir a ver A su novia La llama por teléfono Nomás No la ama Suficiente Porque La iglesia Es el cuerpo Del Cristo Al que vos amas Y necesitamos Estar juntos Si estás En una situación De imposibilidad Él sabe Que no podés Como ese novio Que está de viaje Y habla Con su esposo Con su novia Llorando Por no poder Estar juntos Pero anhelan estar Le estoy hablando Al que Le da lo mismo No estar En el cuerpo De Cristo Cuidado Eso también Es religiosidad El Señor Viene con un abrazo De consuelo Y Él dice La silla En la que estás Sentado No te consuela Pero yo vine A consolarte Porque viniste A buscarme aquí Y Él te está Abrazando Él te está Abrazando Él te está Abrazando Él te está Abrazando Él te está Sosteniendo Te amo Hija Te amo Hijo Quiero que sepas Que te amo No te separes De mí Yo no te dejaré Vuelve a casa Hijo Vuelve a casa Hijo Vuelve a casa Hijo Yo quiero Darte más Yo quiero Darte más Dios le está Hablando a alguien Y le dice Si hijo Yo estuve Enojado Un tiempo Contigo Y tú lo sabes Pero por la sangre Que derramé En la cruz Te amo Te amo Y quiero correr Abrazarte No te despegues No te desconectes No te dejes Engañar Por tu cumplimiento Entre comillas Es tu amor Lo que me importa Es tu corazón Lo que me importa Es la verdad De lo que está Dentro de ti No lo que haces Por fuera Lo que marca La diferencia Estoy pudiendo Ver al Espíritu Santo Ahora Está empezando A desatar Torrentes De vida abundante Torrentes 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 De vida abundante Torrentes De vida abundante Torrentes Torrentes De vida abundante Señor me quiero encontrar Te quiero abrazar Quiero recibir tu amor Estás a la puerta Llamando Yo abro la puerta Señor yo abro la puerta Quiero vivir contigo Vas, 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 vas Dios está sanando heridas Dios está restaurándote Dios está liberando personas Vuelve Vuelve a tener la paz que tenías Vuelve a tener el entusiasmo que tenías antes Abrázate a las ganas de vivir Que da estar en mi presencia Porque te doy vida abundante La liturgia no te hace fuerte contra las tentaciones Mi presencia te hace invencible frente a las tentaciones Oro que venga un espíritu que despierte A todo evangélico que se estaba apagando Pero que no se daba cuenta porque estaba cumpliendo liturgia Y Dios le dice despiértate tú que duermes Te quiero traer a casa Te quiero encender Te quiero amar Quiero sentir tu amor sobre mí Un abrazo de Dios a todos los que están mirando este video Ahora reciba un abrazo de Dios Déjese amar Déjese fortalecer Déjese sostener Déjese limpiar, liberar Sanar, levantar Oh si Señor Reciba un abrazo de Dios Reciba llenura de Dios en su casa En su vida, en su familia Hasta ver su gloria Tu nombre adoraré Llenos de paz Llenos de salvación Llenos de poder Llenos del amor de Dios Estamos conectados, estamos conectados al cielo Estamos conectados al cielo Estamos conectados con Cristo El amor de Dios en su amor de Dios en su familia